El gobierno de Nicaragua anuncia a través del Instituto Nicaragüense de Energía INE que para esta semana mantendrán el congelamiento de los precios de los combustibles. El Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra y nuestra Vicepresidenta y compañera Rosario Murillo, dado el incremento constante que desde el año 2021 han tenido los precios internacionales de petróleo y sus derivados, los cuales afectan las economías de todos los países, pensando siempre en el apoyo a las familias nicaragüenses. Y las diversas actividades que realiza nuestro pueblo relacionadas con la producción, el transporte colectivo y las diversas actividades económicas del país han instruido al Ministerio de Energía y Minas y al Instituto Nicaragüense de Energía informar a las familias nicaragüenses que para la próxima semana que va del 15 al 21 de enero de 2023 de acuerdo con los precios internacionales de los derivados del petróleo los ajustes que se requieran no serán aplicados manteniendo los precios locales de los combustibles, gasolinas y diésel sin variación para beneficio de las familias nicaragüenses. En cuanto al gas licuado de petróleo, principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, nuestro Gobierno de Reconciliación Unida Nacional garantizará que se mantengan los mismos precios sin ningún ajuste, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Es preocupación constante de la Presidencia de la República el impacto que estos precios tienen en la economía familiar y la economía de los sectores económicos del país. Por tanto, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en lo sucesivo continuará en seguimiento permanente del comportamiento de los precios internacionales y resto de variables que conforman el precio de los combustibles y se tomarán las acciones y medidas correspondientes que permitan mitigar el impacto y el incremento de estos precios en la economía de las familias nicaragüenses. Les deseamos a todas las familias nicaragüenses un feliz fin de semana en armonía, paz, bienestar y buenas esperanzas en nuestra bella Nicaragua, siempre cristiana, socialista y solidaria Managua, 13 de enero de 2023 Instituto Nicaragüense de Energía Ministerio de Energía y Minas Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional Para Noticias 12, Gloria Campos